El crecimiento de las remesas en Nicaragua ha dinamizado la movilización en todo el territorio del país de la moneda dólar. Veamos qué dicen cambistas al respecto. Henry Tinoco Pérez, reconocido cambista matagalpino, refiere que el movimiento del dólar ha estado muy bueno, pero la que ha estado baja es la venta de esta moneda americana. Bueno, está bastante bien porque, usted sabe, el montón de inmigrantes que han emigrado hacia Estados Unidos están mandando bastantes remesas y dólar hay bastante, pero no nos preocupamos. Lo que está difícil es un poco la venta, que casi no vendemos, pero el dólar hay bastante, estamos llenos de dólar todos. 35.70 y lo vendemos a 36.20, pero negociamos con la gente, pues usted sabe, en la venta negociamos, podemos darle a 36.10 a los clientes. Depende de la cantidad que la persona venga. Exacto, depende del volumen que compre de dólares, así le rebajamos, así negociamos con los clientes. Según Henry Tinoco, desde hace varios meses la variabilidad en esta moneda extranjera ha mantenido estable. Yo miro lo mismo, no hay ni más ni menos, está lo mismo, no se ha movido mucho el alza y la baja, está lo mismo. Lo hemos mantenido, pues, en bastante nivel. El dólar, aquí nosotros lo mantenemos, siempre a 36, a 35.70 y a 36.20 en la venta. También el cambista manifiesta que las remesas han influido significativamente en el movimiento del dólar y espera que continúen así durante los próximos meses. Erika Rosales, Voz TV.